De esta manera nuestra caldeza se suma a la actividad simbólica del amor no discrimina 2011 y dirigirá algunas palabras hacia la comunidad en general y también, como no, hacia la comunidad de trans, lesbianas, gays y bisexuales. Bueno, este es un día importante, es un día en el que yo he venido varias veces. Antes no era alcaldesa, ahora soy alcaldesa. Pero lo importante es que una tenga principios y sea coherente con sus principios. Y eso es lo que hoy día yo estoy haciendo acá. Yo soy la ciudadana Susana Villarán, que sigue siendo la misma y como alcaldesa tengo además la responsabilidad de la autoridad para, en primer lugar, junto con ustedes, así como hemos dicho esta mañana en un comunicado público, rechazar, rechazar de todo corazón y con firmeza esta acción de represión que sufrieron parejas y personas en el centro de nuestra ciudad. En segundo lugar, compartir con ustedes también el hecho de que tenemos que prevenir y para ello quisiéramos tener una ordenanza de consenso que realmente recoja cómo es que debe ser el trato no discriminatorio para las personas de la comunidad LGTB en nuestra ciudad. Y para ello también decirles en tercer lugar que es lo que dice nuestro comunicado que sacamos esta mañana es que tenemos que prevenir, formar, capacitar en otra manera de ver las cosas a quienes están a cargo de la seguridad y el orden de nuestra ciudad. Y eso es el compromiso ya no de Susana, que es de siempre ciudadana, sino también de Susana, ciudadana alcaldesa. Que estoy con ustedes, les doy un abrazo a todas y a todos y nada, sigamos celebrando el Día del Amor. Hay una frase que se decía en mi época cuando era chivola, hagamos el amor y no la guerra. Muchísimas gracias a nuestra alcaldesa de Lima por habernos acompañado. Gracias a cada una de las parejas por haber decidido el día de hoy mostrar su amor en público. Gracias a todos los familiares que han venido, a los amigos, amigas, a los y las activistas que se han podido sumar el día de hoy. Gracias también a todos los medios de comunicación por haberse sumado a esta convocatoria. Gracias amigos y amigas.